La celebración de hoy es la inauguración de un nuevo concepto, digamos, en la zona norte, que es el restaurante Camp Matabot. Es un nuevo concepto restaurante, es un tipo de lonja evolutiva, es decir, nos hemos basado en lo que era este establecimiento hace unos 50-60 años. Esto era una pescadería, era un sitio de manipulación de pescado y lo que hemos hecho es intentar trasladar un poquito el concepto antiguo a un concepto mucho más moderno, más arriesgado y basándonos en materiales antiguos hemos intentado darle una vuelta y radicalizar un poco lo que era el antiguo concepto y crear un mix de lo que es una lonja tradicional con un restaurante un poco de vanguardia. Estamos delante del mar, lógicamente le damos una importancia muy elevada a lo que es la terraza exterior. Cuando entramos dentro ya encontramos diferentes zonas, encontramos zonas más íntimas de banco, las cuales pueden evolucionar, se pueden modificar. Hemos creado un concepto de madera que podemos unificar la mesa e incluso podemos crear una mesa gigante para 40 personas. Y luego tenemos un altillo, que es una zona un poquito más privada, que está al lado del DJ. Bueno, un concepto diferente e incluso la gente pues durante el día puede ir evolucionando y puede ir cambiando o adaptándose al espacio. Y luego pues tenemos un poquito la joya de la corona, que es una secret room, que es una habitación totalmente separada de lo que es el establecimiento. Va bajo reserva, está insonorizada, tiene un proyector y un televisor propio, tiene audio privado y es una sala para unas 8 o 12 personas muy polivalente. Todos los clientes que venguen aquí se encontrarán, primero de todo, con una variedad de 15 conservas. ¿Vale? Quins conservas premium que duim de toda esa parte del norte de España, es decir, Galicia, Cantabria, bueno, conservas especiales, bastante especiales. Si deia el concepto es que la gente venga y siga a menjar por compartir. Sí que es ver que tenemos platos principales, pero tenemos una variedad de unas 10-8 tapas y después sí que, bueno, el client se puede seure, se puede menjar el suero de melos, se puede menjar el su pez, se puede menjar el su becant. Sempre intentar mantenir el producto local d'aquí i de proximidad. Bueno, ya que jo, com a pobler que soc, he ficat el arroz pobler. Sí que el farem melos, el farem tant de can com de pez. I jo crec que per jo és una, bueno, tota la seva vida educuinant arroz i crec que per menjar un arroz, pues, passareu molt de gust.